Bueno, Miguelina y Rodrigo, todo el mundo los conoce, son bailarines de folclores y después de tanto tiempo se vio una situación tan esperada, tan soñada como es haber sido consagrados, ganadores, de una de las ramas que tiene este festival denominado Escuela, en la 27ª edición de Heller. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan Freddy? Bien, acá estamos, felices de haber conseguido ganar ese rubro el fin de semana, el festival de Heller, como pareja nacional de baile litoriareño uno de los certámenes de más importancia en la zona, en el país, en la provincia y bueno, gracias a Dios este fin de semana obtuvimos el primer premio. ¿Cuántos sí que bailan juntos? Hemos cambiado de rubro ahora con estos profes hace más de 5 años pero, y unos 9 años seguramente. ¿Y se conocieron bailando folclore ustedes? No, no, nosotros bailábamos. Nos conocimos bailando, pero no folclore. Pero no folclore. Pero no folclore. Sí, estuvimos, cuando éramos chicos sí, bailábamos, después en un tiempo dejamos y bueno, nos conocimos hace, cuando teníamos 18 años y después, bueno, volvimos a bailar y bueno, tuvimos este salto de cambiar de rubro de rumbo con otros profesores y bueno, acá estamos ahora con los logros que vienen llegando. ¿Qué significa haber ganado para mucha gente que no conoce Heller? Es muy significativo para cualquier bailarín de folclore. Está la borde, Heller y después el saltanaco King. Sí, es más significativo para los que trabajamos las danzas del litoral. O sea, en la región hay muchos bailarines del litoral. En la región hablamos de Santa Fe, Entre Ríos, ahora hubo pareja de Chaco también que vinieron al festival. Es muy significativo el certamen, por el nivel que tiene, por la preparación que hay que tener para ir. Lleva muchos años de preparación, no es que es solo una vez. Lleva muchos años de ir, de estar, de recorrer, de pisar, de subir, de compartir con otros, de adquirir conocimientos, saber de otros pares que están ahí, te van nutriendo. Y bueno, después, con el tiempo de tanto trabajar, llega el resultado. ¿Cada ensayo cuánto tiempo demanda? Y nosotros cada vez que nos juntamos a ensayar son tres horas mínimo. Pero después nosotros estamos ahí casi todos los días bailoteando un poco, escuchando un poco de música, porque este rubro allá es, vos te subís a bailar, tal vez sin conocer el tema y la danza que vas a bailar. Así que eso también requiere de mucho desarrollo del oído y de poder transmitirlo después arriba del escenario. Pero ustedes, no sé, salen a bailar con una idea. Sí. Con una canción, con una... No, no. No, no. O sea, vos conocés la danza que vas a salir a bailar, pero no conocés el tema que vas a bailar arriba. Por eso digo que requiere de mucho trabajo también y de escuchar mucha música. De estudiarla en la música, por eso digo, de desarrollar el oído, de conocer los diferentes temas musicales, ¿no? Sí, Gélez es así. Son seis danzas, seis danzas del litoral. Chamamé, Regido Doble, Yoti, Chamarrita, Balseado y Tanguito Montelero. Esas son las danzas. Antes de que arranque el festival se sortean las primeras cuatro pasadas, que van a sorteo, después se sortea la semifinal y final. Vos lo único que sabés qué danza te va a tocar bailar. Entonces te preparás. También hay que tener una preparación en el vestuario, en la ropa, en todo lo que significa eso, en maquillaje, en calzado, en todo, para cada danza. Pero es un cinco minutos antes de subir, es que Darío Klukevi, que es el organizador con todo el Instituto Mi Patria, es el que te dice qué nombre de danza vas a bailar. ¿Qué puertas se abren de aquí en adelante después de esta consagración? ¿Cuáles son los objetivos? El año pasado estuvieron en la final. Este año la ganaron a la final. ¿Ahora qué viene? Bueno, ahora en Hessler, por ejemplo, el año que viene, como campeones este año tenemos que ir a presentar otra nueva propuesta arriba del escenario. También dar un curso a la gente que esté ahí presente. Y durante el año veremos qué pasa. Tenemos la idea de que, bueno, creemos que sí, que puertas se van a abrir y que tenemos todavía un largo camino para recorrer y seguir trabajando, porque nuestro próximo objetivo es ganar Cosquim. Sabemos que nos va a llevar unos añitos, esperemos que no tantos. Tenemos la borde también como siguiente objetivo, así que, bueno, tenemos para rato. Este fin de semana, por ejemplo, nos vamos a Reconquista con nuestros profesores, que, bueno, que vamos a ir a seguir trabajando y aprendiendo y nutriéndonos de diferentes cosas.